Música Christopher Molina, lanzador, abridor de los Leones del Escogido Christopher, ya estás integrado a estas prácticas, tus expectativas para esta campaña No, tú sabes, ganar, ganar, desde el primer día hasta el final Nuestra meta es ganar este año, llevar al equipo a la corona, que eso es lo que queremos Tú fuiste uno de los abridores más destacados Con el que encontró el equipo la temporada pasada Háblanos de ese reto para esta temporada No, el mismo, el mismo plan Ganar, entrar con la mentalidad de sacar algo, que es lo que queremos Y ganar, porque mi mente está en ganar nada más ¿Qué tanto se ha madurado desde el año pasado hasta este? No, yo aprendí mucho, demasiado, tú sabes Aprendí a hacer un mejor piche, tú sabes, cada salida que tengo Me la llevo al clubhouse después que salgo de juego Hasta me pongo a ver los videos para ver qué hice mal o qué hice bien ¿Qué se puede decir, qué se puede destacar de esta liga? Una liga tan exigente y tú siendo un lanzador donde hay bateadores también que son peligrosos No, tú sabes, un reto, un reto, cada bateador que se te enfrenta Tú nunca te puedes confiar porque cualquier bateador te puede dar un palo Puede ser más débil hasta el más fuerte Y como te dije, un reto, cada bateador que se te pone fuerte Es una experiencia inolvidable para ti, de verdad ¿Qué tan exigente es esta liga? Demasiado, yo creo una de las ligas más fuertes que yo he pichado en mi carrera El mensaje a la fanática de Escarlata No, que nos apoyen desde el primer día Que estamos con la mentalidad de ganar Que eso es lo que queremos Gracias, Christopher y éxitos Muchas gracias a ti, mi hermano